Una vez se me tocan los huevos que algunos comentarios de los que me encuentro en la bandeja de entrada son del vídeo de Horror Tales. Os estaréis preguntando, ¿por qué te saca tanto de quiciosos comentarios? Pues porque algunos de ellos, la inmensa mayoría, bueno no la inmensa mayoría, pero algunos de esos comentarios son hablando o criticando, ¿vale? Criticando mi forma de hablar en inglés. ¿Qué es lo que pasa? Horror Tales, ese vídeo, es un juego que salió solo en inglés. Se puede encontrar en la página de Newgrounds, ahí fácilmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como estaba solo en inglés, no había nada para cambiarle el audio al español o los textos en español, tuve que traducirlo ahí sobre la marcha. ¿Qué es lo que pasa? Que yo cuando traduzco sobre la marcha soy nefasto, soy un lastre. Y si os digo la verdad, a mí en inglés se me da del carajo. ¿Pero qué es lo que pasa? Que yo cuando traduzco sobre la marcha soy nefasto. Pero hoy os voy a poner una cosita que seguramente me arrepienta de mostrar y seguramente algunos amigos me maten por ello. Pero bueno, esto es YouTube y aquí se puede subir lo que sea, menos porno. ¡Qué madre mía! Madre mía, ¿cómo está YouTube con el porno? Enseñas una teta y todo el mundo pierde la cabeza. Así que por favor, amigos míos, en especial dos amigos, por favor no os enfadéis por lo que voy a mostrar, ¿vale? Básicamente lo que os voy a mostrar es una cosilla de la asignatura de inglés. No sé si en otros centros o en otros países se hará, pero en el nuestro se hace. No estoy entrado de muchos centros, no me interesa eso, ¿vale? En mi centro, yo, ya por desgracia no sé, era bastante divertido hacerlo, pero en mi centro hacíamos una cosilla que se llamaba speaking. O sea, la asignatura se dividía en ciertas fases, ¿vale? Examen de gramática, listening, que es un examen escuchando audios, y vocabulario, no, reading, que es una especie de examen donde tienes que leer un texto y responder preguntas sobre ello y escribir una historia. Había otro tipo de examen, el speaking. El speaking era como un examen oral que o se hacía en frente de la clase o te grababas un vídeo con unos amigos hablando en inglés. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros hicimos una serie de vídeos, en concreto tres, y el primer vídeo es el que vamos a ver hoy. No sé si me voy a arrepentir, no sé si mis amigos me van a matar, aunque uno de ellos se la suda mucho todo lo que hagamos, así que vamos a ir a ello. ¡Ya me estoy ligando! ¡Venga, vamos, coño! ¡Joder! Atentos todos, atentos todos, porque lo que vamos a ver va a ser un hito, y no sé si reaccionar a los otros dos vídeos, pero bueno, todo se verá en el futuro. Y, por cierto, me he molestado en ponerle subtítulos a esta cosa, porque ya se sabe que cuando alguien de otro país habla en otro idioma como que no se le entiende mucho, pero bueno, aquí está la cosa, ¿no? Así que venga, tres, dos, uno... ¡Vamos allá! Eso fue los tiempos cuando yo tenía pelo. Vale, ¿habéis visto cuando he dicho ese número? Pero veinte mil, veinte mil dólares, bueno, veinte mil euros, como sea. Estamos en España, aquí serán euros, ¿vale? ¿Habéis visto cómo me ha costado decir ese número en inglés? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo estaba haciendo esto, cuando estaba hablando, estaba grabando con el móvil, estaba en plan grabando con el móvil, y debajo, el otro móvil. Me dejaron un móvil ellos para que pudiera leer lo mío por si acaso me olvidaba, y yo estaba así... I'm gonna pay you twenty thousand ish. Oh, man, do you need someone more there? No, now live. Vale. A ver, mi colega aquí, mi colega aquí, eso fue fruto de bromas durante mucho tiempo. Oh, man, do you need someone more there? En serio, yo no sé a quién se lo estaba diciendo. Se supone que se lo está diciendo a la silla, pero... Madre mía, colega, que se supone que yo estoy sentado en esa silla. Claro, estoy grabando, pero no puedo estar en dos sitios a la vez. Si el ser humano pudiera dividirse, vale, estaría perfecto, pero el ser humano no puede hacer eso, así que... Así está la cosa, pero... Imaginaos que yo estoy ahí, si a mí me grita de esa forma, yo estaría diciendo Pero tío, pero tío, ¿qué coño estás haciendo? ¿Qué coño estás haciendo? Que estoy aquí al lado, no hace falta que grites a los cuatro vientos, que... Si necesitas a alguien muerto, imagínate que está ahí abajo la policía y dice ¿Habéis escuchado? ¿Habéis escuchado eso? Tío, por favor, por favor. Un poquito de respeto, ¿no? No sé por qué he dicho respeto. Era lo primero que se me ha venido a la cabeza. No tiro el teléfono, tiro la funda de un teléfono porque... Imagínate que tira el teléfono. Somos novatos en esto, por favor. What the hell? Nada por aquí. P-Rain, rips up. More rest than sex is all a nigga needs in a lifetime of stress, trying to put my mind at ease. I'm not looking at the phone, too much shipping going on. But while we got this moment of peace alone, girl, we should just get drunk and fuck. Drunk and fuck, drunk and fuck, drunk and fuck, drunk. Girl, we should just get drunk and fuck, drunk and fuck, drunk and fuck, drunk and fuck, drunk. Life is great when you're naked. You press the gas and I break it. I drink liquor, I'm chasing and I get women, I'm chasing... Hey, anybody here? Él es Big D. El chiste es que Big D podía decirse que es Big Dick. ¿Vale? Y ahí estoy yo con mis pelos. A ver, a ver, a ver, un momento, un momento. Vale, nosotros teníamos unos papeles, ¿vale? Teníamos unos papeles aquí, mi amigo se llama David. Mi amigo se llama David. Y estuvimos pensando sobre los nombres y dijo él, me puedo llamar Big D. Big D, Big D de Big David. Podría ser. Cualquiera puede esperarse lo que sea. Pero también estaba el chiste de que Big D podía ser como Big Dick. Big Dick, ¿vale? Y yo, a mí me tocó el papel de un moro que tiene una tienda subterránea. En un sótano de una casa cualquiera, ¿vale? Y mi nombre fue Mohamed. Aunque el nombre real era Mohamed Ali. Nuestra imaginación para poner nombres se salía de la tabla. ¿Qué es la música? Esa música para mi cultura. No me importa. ¿Tienes alguna masca? Sí, lo tengo. Es una edición de la próxima. Muy especial. ¿Puedes pagar? ¿Qué dices? ¿Ves a pensar que no tengo dinero? ¿Es eso porque soy níger? ¿Moderoso? Vale, en este vídeo, en esta serie de vídeos en inglés que hicimos para esta clase, como que había muchos tópicos, ¿no? Había muchos tópicos como que nuestro amigo, bueno, mi buen amigo aquí, David, era un níger. Un níger, ¿vale? Un puto níger de barrio que lo único que quería es matar a gente. Y no paraba de hablar como un puto negro. Es más, en la vida real él se cree negro. Y lo de los moros y todo esto, después en los otros vídeos se perdió ya lo de los tópicos, un poquillo, se perdió un poco de los tópicos. Pero aquí como que los tópicos... Como digo, se salía de la tabla. Me va a matar, me va a matar como haga esto, tío, me va a matar como haga esto. Vale, este colega mío no se llama Fernando. No se llama Fernando, él se llama Sergio, ¿vale? Se llama Sergio. Pero cuando estuvimos decidiendo los nombres, no sé por qué, no sé por qué, pero él vino con el guión. O sea, él hizo el guión, mi colega David puso los escenarios, la ropa, y yo fui quien editó el vídeo, ¿vale? Y cuando estábamos decidiendo por el nombre de cada uno, él dijo, bueno, mi amigo David dijo, yo me voy a llamar Big D. Y yo pregunté, y yo pregunté, ¿y yo qué papel voy a tomar? Le dice, tú eres un moro que tiene una tienda, un bazar, ahí abajo, en el sótano, y tienes que ponerte un nombre de moro. Pues vale, pues me voy a llamar el típico Mohamed. Y dijo, pues Mohamed Ali. Digo, venga, pues Mohamed Ali. A mí qué me importa. Y cuando él decidió, cuando estaba pensando su nombre, cogió con todos sus huevos y dijo, me voy a poner Fernando. ¿Que por qué se puso Fernando? Ni me preguntéis. ¿Estás fijado? ¿Os habéis fijado en el cambio de calidad? ¿En el cambio de calidad que pega de una cámara a otra? Teníamos que apañárnosla con lo que sea, así que salió esto. Al menos hice un buen trabajo con la edición. Me va a matar, me va a matar mi colega, mi colega Sergio me va a matar como suba esto. Hicimos esto, hicimos este vídeo cuando estaba de moda todo eso del turntown for while. Eso ya ha quedado para la historia y ahora está de moda lo del llamar R666. ¿Qué? En serio, en serio, me va a matar. Como vea este vídeo, me va a matar. Pero me va a matar, pero muy fuerte, me va a matar. Hostia, es que con la cara de antes y con la cara de ahora... Hostia, Dios mío, la que se va a liar aquí. ¿Habéis visto cuánto ha tardado en sacarse la pistola, no? Aquí es una alegoría a que voy a sacarte el rabo, ¿no? Voy a sacarte el rabo, se saca la escopeta y así es como llama a su rabo, a su escopeta. Bueno, así es como llama a su escopeta, a su rabo. Y saca una escopeta de la hostia, sí. This is my take. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando él saca su pistolita, pues eso se supone que esa es tu pistolita, a su rabo, ¿vale? No sé si os ha quedado claro, pero ahí está la cosa. ¿Qué? Esa actuación fue increíble. Lo que estáis a punto de ver ahora es una de las mejores actuaciones que he hecho yo en este canal y en toda mi vida, claro. Porque yo creo que para mí esto ha sido nuestra mejor serie hasta ahora. Podría subirla al canal, pero es que no tendría sentido. Seguramente la suba, pero reaccionando a ella. Pero bueno, aquí está, ¿no? Give me a reason for not killing you. You can't kill me, cause I... I... Cause what? Cause I'll be with your grandma, nigga. A small d. You know what I mean? Es que tenías que pararlo, tenías que pararlo. Oh, Dios mío, me van a matar como haga esto. Me van a matar como haga esto. Fijaros en esa cara, fijaros en esa cara. Porque no sé por qué puso esa cara, no sé por qué la puso, pero... Hecho de menos estos tiempos. Hecho de menos los tiempos en los que hacíamos vídeos como esto. Y es más, me han propuesto, me han propuesto, aunque no hagamos esto este año, me han propuesto que hagamos un speaking, bueno, un speaking o un vídeo de esto, pero en español no nos importa para nada si lo entregamos o no. Pero entre los tres echamos de menos hacer esto, ¿sabéis? ¿Quién sabe quién sabe si hacemos esto? Y se sube al canal. Fijaos en esta actuación. Me han matado. Vale. 69, 69. Negrats Hours Later. ¿Vale? Aquí a mi amigo David le llaman el negro. Como el chaval de Malviviendo, pues le llaman el negro. Antes le llamaban el negro, ahora le llaman Negrats. Negrats. Imaginaros ese nombre, Negrats, ¿vale? Sin la S y con una U, en vez de una A. Así es como le conocen, Negrats. Me van a matar, en serio. Me van a matar como suba esto. Pero me van a matar muy fuerte. Un momento, un momento. Antes de seguir con la recta final, con la recta final de este vídeo, quiero que os fijéis. No se ve mucho, pero se ve la silueta. Fijaros muy bien en la pantalla del ordenador. Estuvimos pensando, hay que pegar, hay que pegar ahí la... Que la gente se crea que el jefazo supremo está investigando algo. Tiene un plan entre manos, ¿sabéis? Podemos poner como si se reflejara en la pantalla. O que está viendo algo y... Me saltó con Vegetta. Y dije yo, a ver, ¿qué sentido tiene poner a Vegetta ahí? Digo, es que no tiene sentido. Y me contesta, algo de lo que hemos hecho durante estos días tiene sentido. Muy buen trabajo. Estoy muy desculpado. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué te dices? Estoy muy desculpado. Puedo contarte ahora mismo, en serio. Vale, ¿habéis visto ese golpe? Ahora mismo ahí no está sentado nadie. No hay nada. No hay nada. Es una silla normal y corriente. Es más, es igual que esta silla. ¿Vale? Aquí tengo la ropa, lo siento, no lo he quitado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ahí no hay sentado nadie. Y él quiso como decirle, pero tío, ¿por qué no nos das el dinero? Ya, ¡pam! Y le pegó. ¿Pero qué pasa? Se estaba girando la silla. Se estaba girando la silla y digo, ¡Coño, que se va a desmantelar todo esto! Que aquí no hay nadie. Y hizo así. Como si no hubiera pasado nada. En serio, he hecho de menos, mucho. He hecho mucho de menos hacer estos vídeos. Y quién sabe, a lo mejor hago más. ¿Quién sabe? O a lo mejor no. Todo se puede conseguir en esta vida, a ver qué es lo que pasa. ¿Qué? ¿Has ganado a mi amigo por nada? ¿Me estás malo? ¿Has gastado 10 balas? ¡Hazla! 10 balas son mucho. Pues, básicamente, 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 gente, ese es el primer vídeo que hicimos el año pasado para un trabajo de inglés. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando terminamos ese vídeo dijimos, ¿y si dejamos un final abierto? Y continuamos la historia, señoras y señores, continuamos la puñetera historia y cada vez tenía menos sentido. Así que nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo, se me ha ocurrido así como así decir ¿Por qué no grabo un vídeo reaccionando a estos vídeos que hicimos nosotros como trabajo para la asignatura de inglés? Y esto es lo que ha salido, a lo mejor grabo los otros dos. Así que nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo, dadle a like si os ha gustado, dislike si no os ha gustado, seguidme en Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, lo que sea. Vosotros decidís si me seguís o no, aunque en Twitter, por favor, seguidme, coño, que siempre lo estoy diciendo y nadie me sigue. Tengo 41 seguidores y siempre bajo 40, 41, 40, 41, 40, 41. Siempre está subiendo, coño, y bajando. Pero bueno, en la descripción os encontraréis todas las redes sociales que tengo hasta ahora. Quien sabe, a lo mejor cojo y me hago una cuenta de estas en la página para adultos. Porque sí, alguien tiene que ser primero en hacer eso. Y ya está, creo que no se me ocurre nada más que decir. Así que nada, gente, un saludo y sed felices. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!